Seguimos en este especial de Noticias Capital. Hacemos contacto a esta hora con el exministro de Hacienda, Rudolf Jómez, quien ha tenido la amabilidad de atendernos por unos minutos para conocer su opinión acerca de lo que ha pasado en las últimas semanas frente a este paro nacional. Doctor Jómez, muchísimas gracias por atender este llamado de Noticias Capital. Muchas gracias a usted por invitarme. Gracias a usted. ¿Qué se debe hacer en los próximos días, en las próximas semanas para sacar adelante el país? Yo creo que lo que hay que ver es qué se puede hacer en las circunstancias actuales, a dónde recortan el gasto innecesario, ojalá pudieran bajar el nivel de corrupción que caracteriza parte del gasto público. Pero eso se demora mucho tiempo. Yo creo que hay que ver qué se puede posponer y hay que darle prioridad a los programas sociales. Es decir, la tragedia de esto es que la gente que se iba a beneficiar de los programas sociales que se pagarían con la reforma tributaria es la que está en la calle todavía enfurecida por la reforma que iba a agravar a los ricos y iba a agravar a la clase media alta. Están felices porque no les van a cobrar más impuestos, pero no vamos a tener el gasto social que tenía que hacer. Hay que ver cómo rescatar ese gasto social. Me parece muy importante. ¿Qué va a pasar en un ambiente en donde tenemos unas cifras de pobreza críticas, donde tenemos cifras de desempleo también mucho más críticas y que por lo menos en el panorama internacional por tema del COVID, por tema de la pandemia, el tema de la inversión por parte de algunos países que estaban pensando en venir a Colombia, pues como que lo están pensando también con la actual situación de orden público y la actual situación social? ¿Qué va a pasar? Esa es la paradoja la que está hablando. Lo que se iba a hacer con los recursos de la reforma, ahora ya hay que posponerlo, hay que reducirlo. Eso tenía una respuesta para la pobreza. Por ejemplo, iban a tratar de subir otra vez el ingreso de la gente para que cayera la pobreza nuevamente. Habría programas de promoción de empleo, creo que todavía los van a ver, pero van a contar con mucho menos recursos. El programa de la renta mínima garantizada, que es esencial me parece a mí, también la pensión mínima para los ancianos. Todo eso estaba en el plan, en el plan que rechazó a la gente sin darse cuenta, ¿no? Recomieron el cuento a los que estaban en contra de los impuestos y se están perdiendo de la parte de gasto. La actual situación, doctor Holmes, ¿va a afectar en algo la decisión que puedan tomar estas calificadoras extranjeras como esa calificación que nosotros siempre hemos obtenido, mediana, alta, pero en esta sí nos va a afectar mucho y eso va a ser el reflejo de la situación que en este momento está viviendo Colombia? Si no llegamos a una decisión, a unas soluciones negociadas y de común acuerdo, y si no ponemos esto en orden, no solamente en términos políticos y sociales, sino también financieros, sí posiblemente corre peligro la calificación de riesgo. ¿Qué podría pasar en las próximas semanas? ¿Cuál sería el llamado, después de la experiencia que usted ha tenido en el manejo de las finanzas públicas, de lo que podría hacer el gobierno nacional, de lo que podrían hacer las dos partes de negociar rápido? ¿Cuál sería ese llamado con su experiencia que usted haría para las dos partes, para el gobierno nacional y para quienes están convocando y quienes llevan adelante este paro nacional? Yo creo que para los dos buscar soluciones, negociar y llegar a acuerdos. Es decir, uno nunca logra todo lo que quiere cuando entra en una negociación, pero obtiene parte y le da a otro partido, le da la oportunidad también de obtener parte. Es decir, hay que buscar una solución de compromiso, tenemos que sentarnos a encontrar soluciones. Mientras tanto, los técnicos tienen que sentarse a ver cómo rescatan estos programas sociales, cómo los financian, porque la negociación va a estar muy limitada por la indisponibilidad de dinero. ¿Hasta dónde debería ceder el gobierno en la negociación? Yo creo que a mí no me corresponde decir eso. Yo creo que hay que dejar que los negociadores lo hagan con toda la información que tienen. Yo creo que hay cosas muy ciertas que hay que, sobre todo, tratar de rescatar. Yo estoy bien convencido de que la renta mínima garantizada es indispensable. Eso que le asegura a la gente más pobre en la sociedad que va a haber un piso debajo del cual no pueden caer. Eso es muy importante. Y también la pensión mínima para los ancianos. Todos los mayores de 75 años tienen derecho a una pensión mínima. Los que ya tienen pensión no la requieren. Los que ya tienen ingresos probablemente no la requieren. Pero la gente que está pasando penurías y angustias terribles sí los va a favorecer. Eso sería las dos cosas que yo trataría de salvar. También habría que salvar la matrícula mínima para los universitarios de Estratos 1, 2 y 3, que ya lo ofreció el presidente. El programa de empleo que ofreció el presidente, que me parece bastante insuficiente, porque las empresas lo que van a hacer es escoger lo mejorcito y dejar a la gente más necesitada, que es probablemente la más descapacitada y las mujeres por fuera. Entonces habría que tener programas mucho más agresivos, mucho más generosos de empleo de emergencia. Eso sería como mi lista básica de cosas para hacer. Y para los jóvenes, yo creo que tenemos que buscarles primero en manera de educarlos rápidamente para que puedan salir a generar ingresos rápidamente. Se interesa gastar cinco años para salir de taxistas. Y hacer un pacto entre las universidades y las empresas para recibir jóvenes, entrenarlos y educarlos al mismo tiempo. Y por eso ya lo están haciendo otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, que eran bastante liberales en eso. Ahora hay estados, sobre todo los del sur, que han imitado el método ese de Alemania que recibe aprendices, los entrena y después entran ya en una carrera de ascenso en la empresa. Allí lo hacen de común acuerdo las universidades y las empresas en Alabama y Georgia, ya estados del sur que han recibido mucha inversión japonesa y alemana. Eso es algo parecido deberíamos ensayar acá para los jóvenes. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esas apreciaciones, por esas recomendaciones, la visión de alguien que tiene totalmente la autoridad para hablar de estos temas económicos y de la actual situación que estamos viviendo. Doctor Jómez, muchísimas gracias y esperamos que no sea esta la última vez en la que nos podamos contactar. Muy amable por compartir acá en Noticias Capital. Con mucho gusto, Juan. Me gustó mucho estar acá y gracias por la oportunidad. Gracias por ver el video.